Es la reina de la noche En un mundo que no sienta su verdad Se maquilla toda su alma Entra con algo su coraje y soledad ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Lomito! ¡Bravo, Lomito! ¡Bravo, Lomito! ¡Vamos, Lelita! ¡Vamos, reina! ¡Ven a la noche! ¡Ven a la noche! ¡Muy bien! ¡Bravo, Lomito! ¡Bravo, Lomito! ¡Bravo! ¡Bravo, Lola! ¡Bravo, Lola! ¡Bravo! ¡Bravo, Lola! ¡Gracias!